Hola chicos como estan? Yo soy Yegochua y el dia de hoy les traemos un ASMR que te ayudaran a dormir y a relajarte asi que comencemos Como primer sonido traemos estas piedritas azules así que para poder不公ja así que seque es el ¡Gracias! 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 y bueno chicos ahora utilizaremos esta pelotita para hacer visuales y monson así que comencemos ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 con agua. ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, hasta acá queda el video del día de hoy No se olviden dejar su like, suscribirte y activar la campanita Y por último chicos, compartan el video y comentenme qué sonido te gustó más Conmigo estará hasta la próxima Se les quieren mucho ¡Chao, chao, chao!